Música Abuelitas, señorita directora y personal docente que labora en este centro, colaboradores voluntarios, invitados especiales, público en general, muy buenos días. Gracias. Damos gracias a Dios en esta mañana por la oportunidad que nos ha dado de contribuir en lo mínimo en este lugar tan especial, en donde he tenido la oportunidad de convivir, de compartir con las personas especiales de este lugar. También reconociendo que cada uno de ellos han dejado lo mejor de sus esfuerzos para nuestro pueblo en cada una de las actividades que desarrollaron en sus años productivos y que hoy nos necesitan de nosotros. Y que muchas veces por situaciones de incomprensiones y falta de tolerancia, muchos de ellos quizás no reciben el cariño y el agradecimiento de cada uno que ellos se merecen. Conviven por tal razón, hago un llamado a cada uno de los que laboran en este centro para que cada día vengan llenos de amor, cariño, para que esa misma actitud sea compartida con cada uno de los abuelitos y las abuelitas. Aprovecho también para agradecer a las diferentes personas que de manera incondicional han apoyado al centro de diferentes maneras para que el día de hoy estemos llegando al tercer aniversario a la vez de exhortarlos para que lo sigan haciendo y así juntos poder contribuir sirviendo por muchos años para el bienestar y alegría de cada uno de los asistentes. A los abuelitos y a las abuelitas les quiero decir que para mí, como esposa del señor alcalde, es un honor y un gran gusto poder servirles, lo cual lo hago con mucha alegría y dedicación. Y mientras Dios me permite, lo seguiré haciendo de la mejor manera posible, atendiendo al mandato de Dios que nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros. Y en especial a cada uno de ustedes que han sido ejemplo y estoy segura que cada día hay algo que podamos aprender de ustedes por todas las experiencias y vivencias que han acumulado en todos sus años que Dios les ha permitido vivir. Finalmente, agradezco a todos y a todas por acompañarnos en esta actividad tan especial de aniversario, esperando que lo podamos hacer siempre porque estoy segura que es un gran apoyo y estímulo para cada una de las abuelitas y los abuelitos. Nuestro agradecimiento a todos y a todas quienes formaron parte de las diferentes actividades que se llevaron a cabo por motivo de nuestro aniversario. Muchas gracias, que Dios los bendiga y recompense y sigamos disfrutando de esta fiesta de aniversario. Muchas gracias. Aplausos Antes que el Mucárez Regresen tujo un poema. Me diría que en el año 1945-1946 del siglo pasado, гу, cómo lo esperaba, pero es que lo hicieron haciendo algunas bienes a las abuelas. Internacional de Hiceo Cáceres Regresen de totally Inkluchez. El poema es un poema. 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 El poema es un poema.